MENSAJE DE AMOR DE PAULINA AGOTO Y BADIR CERVEZ De acuerdo con un comunicado, el hijo de Eugenio Derbez regresa a los sets con una comedia, tras su participación en historias como El tamaño sí importa y Tres idiotas. En este filme, Badeer interpretará a Juanpa, esposo de Regina, Paulina Goto, quien lo llevará a evitar la vida adulta hasta sus últimas consecuencias. Para Badeer Cervés estar en veinteañera, divorciada y fantástica será toda una aventura ya que está involucrada gente muy talentosa con la mejor disposición para el proyecto, además de que es una película que tiene un mensaje muy lindo de amor propio, pintado de una manera ágil y divertida. Creo que con el guión y mis grandes compañeros actores lograremos una muy divertida comedia. Muero de ganas de llegar al set, y empezar a trabajar con este gran equipo, compartió el actor, la cinta producida por José Alberto López, y José Manuel Flandes es dirigida por Noé Santillán López. Su estreno será en 2019. ¡Suscríbete al canal!